Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Mundo Sims. En el día de hoy les traigo 6 nuevos packs de contenido personalizado con muebles y objetos para los Sims 4 para decorar prácticamente toda tu casa. Así que vamos a verlos. El primer pack se llama Dandy Diary 3. Ya te mostré la parte 1 y 2 que trae objetos para el living y para el dormitorio. Y esta parte trae objetos para nuestros baños. Entre las cosas que trae podemos encontrar esta alfombra, este mueblecito en el cual vamos a poder poner nuestros lavamanos. De cual tenemos esta otra versión más pequeña. También trae una nueva bañera, una mesita redonda, un nuevo inodoro con un papel higiénico nuevo también. Un destapa inodoros decorativo, un espejo de pared, una lámpara, un par de estantes y un toallero. En cuanto a cláter, a pequeños objetos decorativos, este pack trae esta pila de toallas, un cesto de ropa sucia que tenemos esta versión grande y esta pequeña para poner sobre un estante, un pequeño espejito para poner sobre una mesa, unos cepillos de dientes y gran variedad de cosméticos, cremas y cepillos. Ah, y por último una rosa para darle un toque elegante. Un pack muy lindo, muy fino y mucho cláter, que es lo que a nosotros tanto nos gusta. Así que si es lo que andas buscando, no dudes en descargártelo. El segundo pack se llama Desert Millennia y es probablemente uno de los packs más raros y especiales de los que te mostré el último tiempo. Porque trae objetos para moblar tu casa con un estilo egipcio, pero egipcio de Egipto antiguo, pirámides y todo eso. Entre las cosas que trae tenemos estas nuevas ventanas, una alfombra tejida rectangular, una cama litera hecha como de piedra, una cama grande digna de un faraón, estas mesitas de noche y estos pilares con una tela colgando como para poner encima de la cama. Para los niños trae un par de cosas como esta casa de muñecas en forma de pirámide y este peluche en forma de cocodrilo. En iluminación tenemos esta pequeña lámpara para poner en la mesita de noche. Para colgar en la pared tenemos estos cuadritos con imágenes de paisajes egipcios y de desierto. Un mueble que es una cajonera y un tocador a la vez. Una cajita de madera con instrumentos que no tengo idea que son, pero quedan muy lindos. Un incienso, un nuevo ataúd de piedra como para nuestras momias, que puede ser usado por los vampiros. Una mesita ratonera de madera y este mueble que funciona como armario y que tiene varios estantes en los cuales podemos poner decoración. Como por ejemplo esta escultura de un ojo egipcio. Esta pequeña plantita que también es una lámpara. O esta escultura de una pequeña pirámide. Y por último para decorar también trae estas plantas. Eso sería para armarnos nuestras habitaciones, pero este pack también trae algunos objetos para aliviar. Entre las cosas que podemos encontrar tenemos esta nueva chimenea en forma de pirámide. Un nuevo juego de sillones con un sillón de tres cuerpos, otro de dos cuerpos y este pequeño asiento. Una alfombra redonda. Esta mesa ratonera hecha de cristal y que adentro tiene todo un paisaje de las pirámides egipcias. Las plantas que ya te había mostrado, los cuadros que también ya te había mostrado en el cuarto. Estas columnas de piedra. Un par de sarcófagos decorativos. Y estos muebles de piedra y madera que vienen en diferentes combinaciones, con estantes, sin estantes, con puertas. Y en los cuales podemos poner diferentes adornos. Para poner sobre la mesita ratonera tenemos esta bandeja con unas vasijas y una hoja. Un pequeño cofre sobre el cual podemos poner decoración, como esta pequeña escultura. Y estas palmeras bastante grandes que están en unas macetas de barro. Pero eso tampoco es todo porque este pack también trae algunas cositas para exterior. Como por ejemplo estos montículos de arena decorativos para poner sobre la pared. Y estos otros para poner en el medio de nuestro jardín. Una pérgola de madera. Y unas mesas de picnic de concreto. Un pack muy lindo y original. Nunca había visto nada así hasta ahora. Los objetos están muy bien trabajados. El estilo Maxis Match está perfecto. Se adapta muy bien al juego. Y es ideal para aquellos que están buscando salirse un poco de lo común. Que quieran contar una historia original. Bueno, con este pack van a poder contar la historia de una familia que vive en Egipto. El tercer pack que te traigo el día de hoy se llama Rutland Kitchen. Y como su nombre lo indica, trae objetos para crear nuestras cocinas. Entre las cosas que trae este pack podemos encontrar estos nuevos pisos. Esta nueva pintura de pared de mosaicos. Y todo un nuevo juego de mesadas con sus diferentes variantes. Para poner encima de las mesadas tenemos estas placas de mármol. Que vienen con un pequeño estante en la parte de arriba. Y también obviamente trae todo un nuevo juego de alacenas con todas las variantes que esto implica. También trae este nuevo lavamanos a juego. Una cocina. Y esta estructura de mármol y madera para poner encima de ella. En pequeños objetos decorativos trae una sartén. Algunas ollas y estas pequeñas barras con ganchitos de soporte. Que las tenemos vacías, con tazas colgando o con diferentes instrumentos de cocina. Y lo más destacable de este pack es que además de esta versión simple del horno, tenemos una versión doble. Con el cual vamos a poder construir una super cocina industrial. Un pack muy lindo, con toques muy elegantes. Ideales para decorar las cocinas de tus restaurantes. Así que si eso es lo que estás buscando, no dudes en descargártelo. El tercer pack se llama Slick Hallway. Y como su nombre lo indica, trae objetos para decorar nuestros pasillos o las entradas de nuestras casas. Entre las cosas que trae tenemos esta pequeña alfombra para poner enfrente de la puerta. Esta otra un poco más grande. Este pequeño mueble recibidor. Un espejo de pared con formas redondeadas. Un parchero de pared con un sombrero y una bufanda colgando. Este mueblecito con estantes en el cual podemos poner, por ejemplo, las zapatillas que vienen con el pack de interiorismo. O estos dos jarrones con flores que vienen con este pack. También trae un cuadrito para colgar en la pared con diferentes paisajes. Un cesto de mimbre decorativo. Otro espejo con formas redondeadas, pero este orientado vertical. Un par de botas decorativas. Y estos muebles que combinándolos forman un armario. Un pack pequeño, simple, sencillo. Pero que trae objetos que vas a poder usar prácticamente en cualquiera de tus casas. Pasamos al cuarto pack del día de hoy. También este es un pack pequeño. Y se llama Tranquil Bedroom. Que trae objetos para decorar nuestros dormitorios. Entre las cosas que trae tenemos estas nuevas lámparas de techo. Una nueva cama de dos plazas con una estructura ahí y unas telas colgando. Una nueva mesita de noche a juego. Un espejo de cuerpo completo. Un escritorio. Y una silla de escritorio para acompañar. Como ya te dije, muy poquitos objetos, pero todos muy lindos. La silla de escritorio me encanta y la cama también. Así que si a vos también te gustan, no dudes en agregarlo a tu carpeta de mods. Y finalmente llegamos al último pack del día de hoy. Este pack también es pequeño. Y se llama TUI Studio. En videos anteriores ya te mostré muchos packs de la colección TUI. Como ya sabes, se trata de muebles coloridos. En este caso, para decorar nuestras oficinas. Entre las cosas que trae tenemos estos nuevos escritorios. Una nueva silla de escritorio gamer. Una PC gamer. La cual viene con el CPU por separado. Esto es decorativo. Tenemos también este micrófono decorativo. Unos auriculares. Un soporte con diferentes controles de videojuegos. Y otro soporte con teclados. Ah, y esta luz de pared. Un pack muy lindo, muy original. Ideal para tus Sims streamers. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero te haya gustado estos packs que te traje. Recorda que los links de descarga los tenés en la cajita de descripción y en un comentario destacado. Y que si querés seguir descubriendo más contenido personalizado, no dudes en suscribirte. Para no perderte mi próximo video. Y pasarte un rato por mi canal para ver mis videos viejos. Ahora sí, a disfrutar de esos packs. Y nosotros nos vemos la próxima.